...por un dinero que ustedes han trabajado, que es su derecho. Sí, que es su derecho. Pero así nosotros no vamos a solucionar nada. Hay formas y hay maneras legales de reclamar. ¿Sí? Entonces con usted le dejo acá al señor que le va a explicar cuál es el tema. No, nosotros no somos humanos, no somos personas. ¿Por qué ustedes se apegan a ellos y a nosotros no? A ver, ¿por qué ustedes se apegan allá y por qué no acá? Es que no me escuche usted que es para garantizar la seguridad de todos. De todos no, para uno nomás, no para todos. ¿Usted quiere que yo me pare acá? ¿Quiere que yo me pare acá? ¿Cuál es la diferencia, señor? ¿Cuál es la diferencia? Por eso, eso es lo que digo. ¿Cuál es la diferencia? De ellos, porque se visten bien y nosotros, ¿qué? Porque estamos... No, señor. Me pongo acá, si me parece mejor, estoy acá. Señor, por favor, tiene la palabra. Lamentablemente, lo que estamos haciendo es el cálculo exacto que le toca a cada trabajador y las órdenes correspondientes a los bancos para que se depositen su cuenta. Y además de eso, se ha quedado que se va a publicar cuántos le corresponde a cada uno. Porque ustedes saben muy bien que no todos van a ganar lo mismo. Esa es función de los días trabajados y la remuneración. Entonces, eso se va a hacer hoy día. ¿Ya? Entonces, si ustedes se van a publicar acá, si ustedes no están de acuerdo, accionen conforme a ley. Nada más. Eso es lo que digo, señores. O sea, no es cierto que el señor Ruiz Salva está aquí, se corre. Está porque él maneja las claves de la empresa, maneja las cuentas, maneja todos los claves para que pueda hacer la transferencia. Luego, lamentablemente, no se puede dialogar de esa manera. Señora, ¿tiene que decir algo usted? Sí, dígame a ver, dígame. Dígame, pues, venga acá, venga acá. Pero, señora, dígame, pues. No lo escucho, no lo escucho. No lo escucho. Bien, la explicación del asesor, el doctor Renfijo, no ha sido bien tomado en cuenta por los trabajadores y proceden, pues, a retirarse y a seguir, pues, con esta paralización. Mientras que los dueños no determinen y den una solución a este pliego de reclamos, el pago justo de las utilidades. Bien, a esta hora de la mañana, a esta hora de la mañana, el alcalde de la provincia de Las Cotes se ha constituido para escuchar el pliego de reclamos de los trabajadores que vienen exigiendo, pues, un pago justo de las utilidades. A un muchacho termina su contrato el 11 de abril, lo han agarrado, lo han votado. El señor viene a decir, ¿por qué no hace un documento para que se vaya a la zona fil? ¿Usted cree que a uno le van a hacer caso allá? Si la corrupción está allá. O sea, prácticamente, y todos los que están postulando para la presidencia, ellos mismos lo dicen. Corrupción en el Congreso, corrupción en la zona fil, corrupción en el Parlamento, en la zona hay corrupción. O sea, prácticamente, estamos perdidos. Y ahora que digo que las leyes, de leyes, de leyes, de leyes, de leyes, lo que ustedes tienen que hacer primeramente es mantenerse unidos. Por esa razón, la unidad de ustedes y su acción va a hacer que esta empresa recapitule los derechos que ustedes tienen. Les vuelvo a decir, si ustedes están unidos, sus esposas detrás de ustedes, vamos a hacer que esta empresa retroceda en sus pretensiones de darles pocas utilidades. Mientras este pueblo de Salamán que esté unido, vamos a hacer que esta empresa se retracte de su abuso, de la falta de atención a un trabajador. Y a la policía no le tengan miedo. La policía, la policía puede garantizar la custodia de esta empresa, pero no los puede agredir. Ni ustedes tampoco pueden agredirlo. Primero, tiene que ir con el diálogo a buscarlo y a estar. Si uno reclama un derecho, el derecho se reclama, el derecho se exige, el derecho no se mendiga. Y así como ustedes están contribuyendo a que los dueños de esta empresa se enriquezcan, ellos deben de darle lo que a ustedes les corresponde. En eso... En eso tienen que cerrar filas. No se dejen intimidar por la policía si haya dos, tres, así vengan, diez policías. Yo le voy a comentar al comandante Reyes que es el jefe de aquí de la zona de la provincia, porque la policía también, como le digo, ellos no pueden venir a agredir. Y si algún policía les agrede, tómenle su nombre porque en una denuncia ante la inspectoría ese policía va a salir volando de su institución porque no se les puede tampoco agredir a la gente. Si ustedes no agreden, ellos no les pueden agredir. Entonces, aquí lo que tenemos que buscar es un diálogo con la empresa que ahorita voy a ingresar con algunos de ustedes y yo les voy a mandar el abogado de la municipalidad para que les asesore. Lo que quiero que entiendan, si ustedes han decidido hacer este plantón, manténganlo. No se dejen y no estoy asustando a nadie, por si acaso, como autoridad provincial les estoy dando mi respaldo ante este abuso de esta y de otras empresas que hay en la provincia. Eso no se puede tapar el sol con un dedo, hay mucho abuso y yo conozco esta empresa Corporación del Sur. La conozco porque nunca ha habido una política abierta en favor del trabajador, en favor de este trabajo. centro poblado. Por eso les invoco a sus esposas, a ustedes, manténganse unidos porque de esta forma vamos a arrancarle los derechos a esta empresa. La voz del pueblo, como dice el dicho, es la voz de Dios. Y si ustedes están juntos, esta empresa va a tener que temblar y darles sus utilidades que les favorecen. Yo voy a ingresar con alguno de ustedes para decirle a la... ¿Aquí? señor Cate, la voz de la empresa como la señora de la autoridad saben muy bien que el cálculo de la sociedad no es un tema de la ley. 50% en función de su remuneración y 50% en función de los días laborados. O sea, malas en ellos en decir de que nosotros ofrecimos para ti 200, para ti 300, para ti 200, que es imposible. Pero lo importante es... Y ustedes saben muy bien que ese tema del manejo económico de la empresa está subfiscalizado por la SONAR. Pero por eso lo importante es que ustedes con su sindicato, su comisión que ellos tienen, ya, pero con su... un, dos, tres, cuatro se reúnen y le expliquen, ¿no? Mire, yo soy abogado apoderado de la empresa. ¿Usted cree que el señor Rizalba ha podido entrar a trabajar hoy día? Acá ha habido temprano a más de 200 personas. ¿Se pidió Rizalba a la empresa? ¿Se han incluido? Por esta razón todo es el diálogo. Pero por eso le digo que... Sí, todo es el diálogo. Le rogaría yo, le pido, de que establezcamos un diálogo para poder yo venir con el abogado.